Tekashi 6ix9ine mi gente lo cuenta todo sobre el supuesto entramado que tenían Alofoke y Wanda la madre de Yailin en su contra para joderlo Bienvenidos a un vídeo más recuerda si esta es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones vayas a nuestro facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido si familia daniel hernández aka tekashi 6ix9ine ofreció su primera entrevista luego del percance que él tuvo con la justicia dominicana usted sabe que él estaba siendo acusado de de género por parte de Wanda la madre de Yailin que Yailin en el vídeo que hicimos no el anterior sino el otro salió a emitir un comunicado defendiendo a tekashi 6ix9ine donde ésta vuelve y reitera que él no le ha dado su matapoyo también intimó a la justicia dominicana a que no utilicen a que no den entrevistas sin autorización de ella utilizando su nombre y tampoco el de la pequeña cataleya pero danny ofreció la primera entrevista como yo decía y lo hizo nada más y nada menos que en el programa de luigny corporan fogarate radio hace mucho tiempo que luigny había dicho que tekashi 6ix9ine le debía una entrevista desde antes de este ir al programa de a los focus radio luigny mostró una conversación donde habría quedado para una entrevista con tekashi 6ix9ine que luego por x o y razón no se pudo pero en esta ocasión si se le dio y y usted sabe una cosa y es que a lo foque actualmente es el contrario número uno de tekashi 6ix9ine y de Yailin la más piral y a nivel comunicacional pues lo es luigny corporan y aquí en esta entrevista van a aprovechar para desglosar todo eso para que tekashi hable de todo lo sucedido porque 6ix9ine dijo que él se le acusó sin ninguna prueba ni nada de eso porque esto era supuestamente un entramado entre a los foque y wanda la madre de yailin que recuerden que la primera información que salió fue que santiago matías le habría pagado 2.5 millones de pesos dominicano a wanda para que esta ponga la querella también se decía o se dice que a lo foque fue quien le pagó la cirugía plástica a wanda y que por eso es que wanda accedió a todo esto en fin se han dicho un sinnúmero de rumores un sinnúmero de cosas las cuales tekashi 6ix9ine va a hablar sin pelos en la lengua de todo esto veremos veremos ya que lo tienen ahí en cabina que esto no sea verdad igual que como sucedió cuando el equipo de fogarate entrevistó a tekashi 6ix9ine por videollamada que lo que se armó fue un gallinero veremos si en esta ocasión ellos tienen preguntas coherentes y no pierden la cordura mientras entrevistan a tekashi que nosotros nosotros aquí esperamos dicha entrevista sé que muchos de ustedes también porque ya que tekashi 6ix9ine supuestamente nos cuentan a nosotros por ahí supuestamente nos cuentan a nosotros por ahí no tendrá pelos en la lengua nosotros queremos ver cómo tekashi desglosa todo esto del supuesto plan de alofoque de wanda porque aparte de esto también yaylin mencionó en su escrito otra cosita que mucha gente como que duda otros creen otros dicen que esto lo otro en fin que la misma justicia de república dominicana quiso hacerle a ellos una vuelta quiso ponerle una cosa que no es harina para decir que era ellos que la tenían que eso le pertenecía a tekashi y a yaylin que iba a ser en uno de sus vehículos e iba a ser en la casa en uno de esos sitios para que ellos dos vayan a la cana y también mucha gente puso a santiago matías al ofoque detrás de todo esto nosotros pensábamos que en dicha entrevista también iba a estar yaylin la más viral pero como ella está recién operada que se hizo de que una corrección de de glúteo y esto y lo otro van como 200 operaciones pues cuando viene a ver luego de su recuperación yaylin le brinde una entrevista a luis nico el porano quizás no quizás yaylin sería una de las últimas personas que nosotros veríamos donde luigny corporal pero yo quiero que usted ahí debajo en la caja de los comentarios me diga qué piensa usted que diría tekashi six night de todo esto cree usted que es verdad que eso fue un entramado entre santiago matías y wanda la madre de yaylin tal cual como se rumora por ahí por las redes sociales que también el abogado de yaylin cuando salió del palacio de justicia dijo lo mismo en una entrevista el abogado de ellos dos verdad dijo lo mismo acusó directamente a santiago matías de de haber pagado un dinero para que juntan a tekashi en un calabozo de república dominicana esa vez habló el abogado pero en esta ocasión estará hablando tekashi six night que es el primer afectado de todo de todo esto y vuelvo y repito yo quiero que usted me dé su veredicto ahí en la caja de los comentarios si piensa que esto es verdad si cree que esto es mentira de que todo fue un entramado todo fue una pantomima organizada entre alofoque que sería la mente maestra y wanda por esto por el santo money 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 que luego también hay otro rumor para ir finalizando que después de que tekashi six night salió libre supuestamente wanda estaba pidiendo de nuevo que le lleven a catalella porque dani le pasaba disque tres mil dólares no sé si era mensual no sé si era la semana o no sé qué por supuestamente cuidar a catalella así es que familia tekashi six night se desahoga habla claramente sobre este plan de alofoque y wanda la madre de yayling así es que mi gente comente ahí debajo su opinión acerca de esto nos vemos en la próxima